Mi experiencia significativa se llama El viaje empieza con el primer porqué. Básicamente esa experiencia surge porque al llegar a la sede de La Esmeralda me encontré con una necesidad enorme de que los niños tuvieran un proceso de liderazgo, de autonomía, de participación, de ayuda y de cooperación en la que pudieran expresar sus ideas, compartirlas con los demás y explotar o explorar todos esos talentos que ellos tenían. Esto lo hicimos a través de metodologías o de actividades como el pregúntelo sin pena, que era un busán de preguntas donde todos podíamos compartir esas dudas que teníamos de forma anónima o de forma pública como tal. Las iniciativas como las actividades de conjunto en las que ellos se apoderaban de sus propias clases, de los temas que ellos decidían, los comités de trabajo y demás actividades que hicimos relacionadas al desarrollo de la autonomía y de la participación. Esto también con los padres de familia. Se iniciaron escuelas de padres en las que se les hizo ese cambio de metodología, con las que empezamos a hablar sobre la importancia de las preguntas, la importancia de la participación y el desarrollo de estas habilidades, donde tanto con los padres y con los estudiantes pudimos iniciar a desarrollar todo lo que necesitábamos para que ahora los niños tuvieran procesos culturales, deportivos, se presenta poesía, trova, obras de teatro, hay demasiadas preguntas, se tratan temas de diversos intereses, incluso avanzado respecto al grado en el que se encuentran y demás cosas que realmente son como lo más importante de esta iniciativa, que los niños ahorita tienen la autonomía suficiente y pueden desarrollar todas esas temáticas que antes se cohibían, no podían hacer.